El presidente de la Diputación de Ourense 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 Y a la propia Confederación Empresarial Desde sus locales Hemos trabajado, nos hemos reunido Y nos hemos buscado las mejores soluciones para estos días De verdad, muchísimas gracias Sin vosotros, sin vuestro optimismo y dedicación Esto no hubiera sido posible Y por supuesto, el más sincero de los agradecimientos A la inestimable colaboración de la Diputación Provincial de Ourense La primera institución que, a través de su presidente Nos manifestó su apoyo incondicional para acoger y celebrar este Congreso Y también, en especial determinante Ha sido determinante Ha sido el apoyo de la Junta de Galicia A través de la figura de su presidente Y de la Agencia de Turismo de Galicia Y de la Sociedad Gestión do Plan Xacobeo Gracias a ambas instituciones Diputación y Junta Por el apoyo ofrecido Tanto técnico como económico Asimismo, una mención indispensable para Correos de España El interés que esta organización Ha expresado en los últimos años A favor del Camino de Santiago es conocido Así que gracias también a Correos Por su gran colaboración en este Congreso Y nada más que añadir Simplemente que estos tres días de estudio y debate Que comienzan Ofrezcan optimismo, resultados Para la presente y el futuro del Camino de Santiago Buenos días a todos Gracias Muchas gracias Antonio A continuación tiene la palabra Don Manuel Baltar Que ya en los tiempos lo teníamos pactado Don Manuel Muchas gracias Muchas gracias Por supuesto que me voy a ceñir al tiempo establecido Además ya tuve la oportunidad ayer De dirigirme en el liceo En ese acto de recepción a los congresistas Por lo tanto es incidir en las mismas ideas Un saludo para todos Para las autoridades y representaciones Que hoy se congregan en este edificio De titularidad provincial Propiedad de la Diputación Edificio cultural Marcos Valcárcel El Camino es Cultura Y esa razón es la que nos ha reunido aquí Agradeciendo por supuesto Al presidente de la Junta Alfonso Rueda Que nos acompañe aquí Como símbolo de esa unión En torno a un evento Que sin duda Para Orense es un honor Recibir a personas tan relevantes Que pertenecen a 14 nacionalidades Que van a estar con nosotros Durante estos cuatro días Que van a llevar a Orense consigo Una vez que abandonen físicamente la ciudad Y que van a dejar Con el nivel de congresistas y de ponentes En las actas que publicaremos De sus intervenciones Pues una huella permanente Y un legado para generaciones posteriores Símbolo de este evento Que es consecuencia directa De haber celebrado también En el pasado Ese Congreso Nacional de Asociaciones Y hay un responsable Que es José Antonio Quintas El presidente del Comité Organizador Y la Asociación de Amigos Vía de la Plata Que preside José Luis Rodríguez Las administraciones públicas Necesitamos una sociedad civil Con asociaciones Como la del Camino de la Plata El Camino Mozárabe Que estén encima Que tengan ese compromiso Esa vinculación Con el hecho Que los diferencia Y que ha sido capaz De llevarnos hasta aquí Ese camino Esa Vía de la Plata Que presumimos Pasa por 28 de los 92 Ayuntamientos de la provincia Cojo el guante De las dos ideas Que ha lanzado El presidente De la Federación Española Fundamentalmente Esa ley nacional Que seguro Que podrá ordenar Esos caminos Que atraviesan El territorio español Y tienen en la Diputación Al colaborador número uno Desde el primer momento Para la organización De eventos Que en este caso Pues visibilicen Una provincia de Ourense Que es el camino También Y ese camino Es el que nos ha llegado Hasta aquí Y es un punto También de salida Para cualquier otro camino Que emprendamos Muchas gracias Al presidente De la Junta Por acompañarnos Y gracias A todos ustedes Muy buenos días Muchas gracias Muchas gracias Don Manuel Baltar Se ha Lo estipulado Que tomamos Que comentamos ayer Ha sido Vamos Le han sobrado tres minutos Gracias don Manuel Y por supuesto Tiene la palabra Don Alfonso Rueda Valenzuela Presidente De la Junta de Galicia Que tiene Que nos hace el honor De que nos acompañamos Alfonso Cuando quiera Muchas gracias Juan Buenos días Muy buenos días Pues a todos los que están aquí A los que han venido De diferentes lugares De Ourense Y de Galicia Veo muchas caras Conocidas aquí Por supuesto A los que vienen De otras comunidades de España Y a los que vienen De los otros Trece países Que hoy nos acompañan aquí Saludo por supuesto Al presidente De la Diputación Al presidente De la Federación Española Mi buen amigo Jorge Gracias por estar aquí Una vez más Al presidente Del comité organizador Y ya digo A todos los que están aquí Si me permiten Un saludo especial A Paolo Cauchi Me encanta verlo aquí Y muchísimas gracias Por hizo una labor fundamental Durante muchos años Y me encanta verlo Todavía vinculado A todo lo que tiene que ver Con el camino de Santiago Y con Galicia Muchas gracias Gracias por la invitación Creo que las federaciones Que hoy están aquí Que representan A tantas Y tantos Miles de personas Que a lo largo Del mundo Viven el camino Diariamente Lo que es De agradecer Y lo que tenemos que hacer Las administraciones públicas Y desde luego La Junta de Galicia Es apoyarlos Acompañarlos Intentar complementar Lo mucho que hacen Lo mucho que hacéis Ayer mismo aprobamos En el Consello de la Junta de Galicia Un plan De un millón de euros Para arreglar Hacer pequeños arreglos Que son necesarios En los 75 albergues De la Red Pública De la Junta de Galicia En nuestra comunidad autónoma Que son parte De los 140 millones de euros Que de aquí al año 2027 Vamos a invertir En un plan directo Del camino Para estar perfectamente preparados Para el siguiente sacoveo Que afortunadamente Va a ser En el año 2027 No tendremos que esperar Los 11 años Que tuvimos que esperar Para el anterior Estamos viendo Como este año 2023 Está siendo magnífico Desde el punto de vista De afluencia de peregrinos El año pasado Tuvimos unos números Fantásticos Y todo hace prever Que podemos incrementar Incluso en un 25% La afluencia de peregrinos Respecto al año 2022 Que fue un récord absoluto Pero quiero decir una cosa Esto no va de récords No Creo que no tenemos que buscar O por lo menos No tenemos que buscar Exclusivamente El número de peregrinos Tenemos que Intentar Lógicamente Que todo el mundo Que quiera venir Por supuesto Que venga Es bueno Que siga habiendo Muchísima gente Cada vez más Y cada vez de más países Que quiera hacer El Camino de Santiago Tiene que ser una experiencia Única Una experiencia exclusiva El Camino de Santiago Es mucho más Que un recorrido Por supuesto Es mucho más Que turismo Es la historia de Europa Y es cada vez más La historia del mundo Por lo tanto Por mucho esfuerzo Que hagamos las administraciones Y la Junta de Galicia Lo está haciendo Queremos tener Como decía Los albergues En perfecto estado Los caminos En perfecto estado Queremos que todas las manifestaciones Culturales Que giran alrededor del camino Su esencia La colaboración con la iglesia Todo eso se mantenga Y para eso son imprescindibles Las asociaciones de amigos Del Camino de Santiago Toda la labor que hacéis De difusión De perfección De crítica constructiva A las administraciones De voluntariado De investigación Todo eso es impagable Y todo eso Nunca podríamos hacerlo Las administraciones Por lo tanto Yo hoy quería venir aquí A daros las gracias Por seguir trabajando Y una labor Iba a decir Anónima No Porque los peregrinos Que hacen el Camino de Santiago Que hacen los Caminos de Santiago Los conocen perfectamente Y saben lo que suponen Todos esos amigos Del Camino de Santiago En tantos países Acogiéndolos Desde antes de que empiece el Camino Hasta después Cuando termina Para que la experiencia siga Por lo tanto Muchísimas gracias Sois imprescindibles Y yo lo que os pido Es que sigáis siendo Críticos Con la administración Aquello que tengamos que mejorar Porque aquí se trata De acertar El Camino Es algo colectivo Es un proyecto Que tiene todavía Muchísimo margen De crecimiento Con sentido Como decimos en Galicia Y eso solo lo podemos hacer De la mano De los que de verdad conocéis Y sentís el Camino Que sois todos vosotros Por lo tanto Muchísimas gracias Bienvenidos Y que tengáis un magnífico Congreso Y disfrutad de Orense Que creo que hay muchas cosas Que disfrutar en esta ciudad Y en esta provincia Muchas gracias Muchas gracias Presidente A continuación Vamos a imponer La insinia De la Federación Española A don Manuel Valtar Y a don Alfonso Rueda Don Jorge Martínez Cava Y José Antonio Quinta Se la pone José Antonio Quinta Se la pone a Manuel Valtar Por favor Ponte de pie Sí Ponte de pie Ponte de pie Ponte de pie ¿Qué es el presidente? No ponemos el cárcel de la ciudad Gracias 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 Y José Antonio Quinta José Perdón José El presidente nuestro Jorge se la pone a Alfonso Rueda Yo como malagueño Tengo que decir que Alfonso Rueda Ya tiene la medalla de Málaga ¿Eh? Como amigo Bueno Eh Continuamos 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 Con La declaración de intenciones De Europa Compostela A continuación se va a proceder A la firma De esta declaración de intenciones En primer lugar En primer lugar Jorge Martínez Cava Como presidente De la Federación Española Cada uno pertenece a su sitio Hasta que Jorge termina A continuación Firma Heide Como presidente De la Federación Belga Por favor A continuación Pascal Duches Como presidente De la Federación Belga Francófona Gracias Pascal A continuación Anícar Diné Como presidenta De la Federación Francesa A continuación Patricio Bernal Como presidente De la Federación De París Francia Compostela De París Y como último Peter Hacen Como presidente De la Federación De Países Bajos A continuación A continuación Firman Como testigos El presidente De la Diputación De Orense Don Manuel Valtar Y también como testigo Don Alfonso Rueda Como decía Jorge Es un momento histórico De verdad Es un momento histórico Y nos agrada Que este momento histórico Se haya hecho en Galicia Y en Orense Durante este congreso Creo que este momento Merece una pausa Fuerte Y para finalizar Peter Heselin Que es el presidente De la Federación De los Países Bajos Es la asociación Con mayor número De afiliados De todo el mundo En esa representación Va a dirigirnos Una palabra Que es Que tiene dos minutos Él lo hace en inglés Y hay traducción simultánea Peter Good morning 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 I think you will be interested In what we have just signed And I will read it for you Confirmation of the 13th International Conference Of the Jacobian Associations In Orense April 2023 Of the Europe Compostela Declaration Jacobian Year 2021-2022 In Arras En France We, the founding members Of the European Jacobian Union Called Europa Compostela Have gathered In order to set up The following project To foster And to support The partners Jacobian associations And federations Of the European continent In the most important Activities Providing information To the people Wishing To do the way Of St. James To facilitate Their project And their welcome Throughout their journey To represent The European Jacobian Federations And associations To become partners Of the Europe Compostela Statutes Being a privileged spokesman Before the instances Of the European Union The Council of Europe And UNESCO The local groups The civil institutions And other institutions In the way Of St. James To foster The fundamental values Characterizing The way Of St. James In all its historical Cultural Humanist And spiritual Dimensions Among others Sharing Solidarity And tolerance In personal Aspirations Based on the ethics Of the way And finally To cooperate And to secure Communication And coordination With other Non-partner Jacobian associations And with Civil Religious Institutions In the framework Of the interests Of the way Of St. James That's what we signed A few minutes ago Thank you